¿Qué es la posibilidad de los estudiantes de diabetes? Antes que en la práctica habitual de la licenciatura con personas que tienen un problema de salud. A través de los años hemos intentado diferentes modalidades, hubo veces donde los estudiantes presentaban algún tema generalmente relacionado con la alimentación, dado que la alimentación en el tratamiento de la diabetes es uno de los pilares fundamentales. Y luego los participantes, o sea personas con diabetes, tenían la chance de hacer preguntas y el estudiante poder explayarse un poco más. Desde el 2006, además, venimos participando en la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, con actividades que se dieron dentro del ámbito de la facultad, así como también fuera de él, en la ciudad de Gualeguachú. En esas ocasiones los estudiantes han tenido una participación realmente magnífica porque han creado diferentes juegos, han creado diferentes platos que eran adecuados para este tipo de enfermedad, han aprendido a medir la glucemia con los glucómetros, han tomado la presión y han puesto en práctica los conocimientos de no solo la fisiopatología, sino de una materia más del tercer año, que es la evaluación del estado nutricional. Tuvimos que indagar sobre lo que consumía a diario, claro, todo lo que comía y la actividad diaria que realizaba, se hacía actividad física. Ellos vinieron acá justamente al encuentro que hay de diabetes y nos repartimos en varios grupos. Nos tocó una persona cada dos estudiantes y así fue como preguntándoles sobre lo que comía, cómo manejaba la diabetes y si tenía alguna otra enfermedad. El nutricionista no es la persona que medica, pero sí es súper importante su tarea en conjunto con el médico. El médico debe saber derivar al nutricionista dándole todos los datos de ese paciente y a partir de ahí el nutricionista también debe elaborar una historia clínica anotando lo que acaba de decir Shelly, que es sus antecedentes, en qué momento comenzó la patología, si toma medicación, qué tipo de medicación, donde el nutricionista en su carrera aprende las diferentes formas de tratar a una patología y cómo la medicación que fue indicada por el médico pudiera tal vez influir de acuerdo a la alimentación que él le vaya a indicar.